Buenos días a toda la raza, estamos a 21 de abril, aquí estamos en la plaza Barrio de Guzmán. Amigo, ¿por qué trajiste ese queso salado? Aquí viene el chilango, mira, este se nos vino de A de México, de Buenavista Guerrero. Le dije que solamente, que solamente he mandado a hacer, te viniste, corre y corre para que no te alcanzara. Hijo de la regada, ¿cómo eres de mañisto? Ahí le mandamos un saludo a Jesús Romero Solorio, que está ahí por Lázaro Cárdenas, al mecánico famoso de Michoacán. Ahí a su esposa Mayrani y al Milagrito, que están ahí por Lázaro Cárdenas, Michoacán. Aquí andamos en la plaza de Barrio de Guzmán, mira. Este se llama el Pueblo de la Soledad, aquí no hay gente, ya se acabó todo. Ya nos fueron para California. Ahí les mandamos un saludo a esta, a Luis, a Luis Basurto Villanueva y a La Morena. A este, a Vicky y a Valeria, a Victoria, a Victoria y Valeria. Ahí va Coco con la masita, ha vendido tortillas. Aquí andan muchachos, está vendiendo tortillas. Estamos en la casa de Juan Bayra. Aquí andamos. Aquí andamos, aquí andamos en este lugar. ¿Qué hace tu papa tú, niño? Que ahí tengo unos pollos de venta para la jugada. Tengo un pollo, te lo voy a decir en barros. Tengo un pollo bonito para la pelea. ¿Qué acomodas el kilo de tortillas? ¿No quieres hablar? No hablen para que los escuchen. ¿Qué, qué espinita? Espinita. ¡Córrele, espinita! Aquí vamos a entrar por la calle que está entre medio de la casa de Javier y la de Juan Bayra. Vamos a tomar este video para que lo miren allá por todos los lugares. A ver si reconocen los lugares aquí por donde ando. Aquí andan, aquí andan tomando el video, miren, para que lo vuelvan a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Este rato se robó, este rato, mi hija Para la camara, este rato Traigo mi ropa, mi hija Lupita, ¿qué haces, Lupita? Mira, mira, ya tapó la cara, Lupita Tan chiquita y como ya no quiere salir en la película ¿No tienes sandías, Lupita? ¿Ya no tienes sandías, Lupita? Ponte a ordeñar las vacas, Lupita, para que salgas en la película ¿No quieres o qué? ¿Dónde estás, Javi? ¿Se huele a leña? Vente, Lupita Ahí están las vacas lecheras, era Aquí están las vacas de De este Adolfo Figueroa Sarco Aquí están tus vacas, Adolfo, mira para que las mires Aquí anda tu mamá ordeñando Ya está Sonia Padre mío, llévate el perro a los tejones Lupita 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 ¿Qué le manda decir? Mira, no quiere Lupita ¿Qué le manda decir a tu tío Adolfo? Mándale un saludo a tu hijo Leti, aquí lo va a ver al rato ¿Qué le dice a tu hijo que se venga para que venga a ordeñar las vacas? ¿Qué le va? Este ¿Y este dónde? Javi, ¿qué dice que anda haciendo? Hasta allá en el comprero va cerrando la tarota Ah, están las cerrándolas Aquí están las vacas de Adolfo, mira Que mande, para comprar unas 10 vacas lecheras más, ¿verdad? Lupita, ven, mira, ven Mira, ven para acá Ven Ven, ven para acá Ven ¿Qué le manda decir a tu tío? ¿Eh? ¿Qué le manda decir a tu tío Adolfo? No me acuerdo de él, nada ¿Sí? ¿Qué le manda decir a tu tío? ¿Eh? Mira, aquí está Lupita La sobrina de Adolfo ¿Qué le manda decir? ¿Eh? ¿Eres mudita o qué? ¿Eh? ¿No hablas? Sí, eres mudita Hijo de la fregada Tráete un vaso para comer pan con... Hay que ir a comprar pan para tomar leche con pan, nada Tráete un... Unas... 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 Unas tortas de pan donde fue el limón Quédale Ah, traete el pan No, pues este perro de verdad sí, sí da... Sí da harta guerra Ja, ja, ja... Ja, ja... Ja, ja... ¡Ja, ja! Ja, ja, ja... Ja, ja... está la ordeña en grandes aquí ¿cómo se llama esta vaca? la guacamaya ¿no tienes bautizada la vaca, Yuy? ¿no tienes bautizada la vaca? no tiene nombre ¿qué le manda a decir a Valeria Victoria? allá te van a estar viendo va a estar llorando esta victoria Valeria ay cabrón, no va a preparar la vaca aquí no va a tomar las palomitas con chocomil y alcohol ay que cosa ¿quién es? ah, Lupita hazte a un lado tú hazte a un lado, mira, aquí está Lupita tú tú este, Rodimiro, aquí está tu sobrina Lupita ordeñando, ya está ordeñando la caneja mira, chingona ¿qué le manda a decir a tu tío Rodimiro? Lupita puras Lupitas hay aquí, hace rato me junté con una Lupita ahora con otra ya no me llamo Lupita ¿cómo que no te llamas así te pusimos cuando ibas a nacer? me llamo Esmeralda ay, sí, cómo no ¿cuántos litros de leche a la vaca tú es Esmeralda, Lupita? llena la cubeta llena la cubeta ¿cuántos litros te da? unos cuatro unos días unos días ¿cómo se llama esa vaca que está ordeñando? ¿eh? se llama, le dicen que es la del mudo ¿es la de quién? ¿la del mudo? ajá ¿la del mudo? ay, qué carajo tú ponle, tú ponle nombre nomás de la no quiere hablar Lupita, Esmeralda la tiburona la tiburona ¿no ha llegado el toro? anda alborotado y no echándole los puros kilos de maíz molido a las vacas y aquí nos hallamos este peón viene desde el Distrito Federal nada más que se pelóa de de Buenavista Guerrero andaba sembrando Jamaica ¿verdad amigo? ya, ya no ya, ya, ya este, ya tiene Ryuma ya no ya ha salido gorro hijo a ver hijo el rengo maldito no va a faltar el gallo giro jajajaja ya se nos está ya nos estamos yendo toda la gente nos está yendo ya para el norte, carajo mejor que venían a ordeñar acá a irnos a la leña perdida que ya 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 no ya no se quiere le voy a decir a López Obrador que los eche para acá todos para afuera aquí así se ordeñan las vacas era huya, 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 huya uy, para que uno atorpelle ¿cómo se llama esa vaca? ¿cómo? ¿angélica? carajo y eso le voy a un nombre de mujer bueno pues de por sí es mujer ¿ya trae el nombre? una es Soraya y otra ah, Soraya ah, carajo aquí así se ordeña mira aquí necesita que nos manden una maquinita para ordeñar las vacas ay, que mi comadre Heidi nos mande una maquinita para que deñe las vacas hermano las vacas están espantadas ¿no has investigado cómo está la cosa de las maquinitas por deñar las vacas? no pues, hay máquinas por deñar ah, que chilango carajo quedamos que iban a venir para acá y en cuanto salí para afuera ya no estaba dije hijo de la fregada pues se vino se vino para acá y que quería no quedarse sin salir porque necesitan que lo manden a hacer no tienes alguna novia por ahí patito para que la mande saludar aquí por el este y aquí te van a ver el patito es el dueño de las vacas esta para si le quieren entrar a la ordeña si se van a ir de cara los cubos no van a querer ordeñar y a la vaca no tiene nombre que le mande a ir para Valeria tú Audie mira Valeria mejor estuvieras acá con tu tía carnija Valeria la mayor o la más chiquita venganse para acá carnija como crees que anden nada pero ellos no están que uno no están sufriendo cuando no le mandan dinero para la comida ya estuvo esmeralda la vaca ya la ordeñaste Lupita no me gusta tu nombre esmeralda no mejor Lupita decía José Luis esta va a ser la dueña de todo el cacahuate como se llama el deero Lupita es de esta es de esta vaca que le manda decía la gente de México chilango mira Carlitos acá anda tu padre ya este ya se alquiló a trabajar acá ya ya aquí se va a quedar a trabajar mira aquí se va a quedar a este a batir el alimento para las vacas mira Marlene aquí anda tu papá hijo ya le pegó la loquera mira este bailando aquí se está ganando el billete mira hijo de la fregada así pasó y le dieron una limona y ya luego se enderezó échenle limonita échenle limonita a este pobre viejito este pobre anciano ya no puede caminar ah que chilapa este herman harina por lo menos seguramente son son bien ya los movimos que le manda a mi comadre Angélica Victoria manda no quiere mandale decir algo a mi comadre Angélica le mandamos un saludo a mi comadre Angélica, a mi compadre Armando, a toda la familia aquí andamos tomando un video como un rengo maldito aquí está el del gallo giro venía rengando un viejito a las puertas de un palenque un gallo giro llevaba mira aquí está la famosa Lupita la mera Figueroa Bustos ya es famosa en la ordeña de vacas Lupita va a soltar el llanto esta Valeria cuando mire a su tía acá ay mejor que ver allá le va a llenar esa sí va a llenar el tambo rápido rápido va a llenar la cubeta aparándole ahí ahí el tambo ya es ya es ya es